Tiene los ojos de la española, tiene el salero de la manola, su risa tiene tal atractivo, los dioses todos han bendecido. Ella es esbelta de tez morena, con su mirada quita las penas, con su sonrisa abre ilusiones y así se alegran los corazones. Es elegante, de buen talante, sus ojos grandes quitan el hambre, sus piernas largas tan elegantes, camina dando pasos calantes. Ella reparte paz y belleza, en cada pose en fotografía, esa belleza no tiene fin, estoy hablando de Jacqueline. Tiene los ojos de la española, tiene el salero de la manola, su risa tiene tal atractivo, los dioses todos la han bendecido. Es elegante, de buen talante, sus ojos grandes quitan el hambre, sus piernas largas tan elegantes, camina dando pasos calantes. Ella reparte paz y belleza, en cada pose en fotografía, esa belleza no tiene fin, estoy hablando de Jacqueline. Tiene los ojos de la española, tiene el salero de la manola, su risa tiene tal atractivo, los dioses todos la han bendecido. Ella reparte paz y belleza, en cada pose en fotografía, esa belleza no tiene fin, estoy hablando de Jacqueline.